Durante los primeros años las personas adultas de Nueva Goley no parieron bebés sino que se concentraron en construir cultura, economía, rituales y política en que abundaran parentescos raros y donde los bebés fueran raros y apreciados. El trabajo y el juego comunitario de generar parientes construyeron capacidades críticas para el resurgimiento y el florecimiento multiespecies. En particular se desarrollaba y celebraba la amistad como práctica de generar parientes a lo largo de toda la vida. El año 2025 la comunidad se sintió preparada para parir sus primeros bebés que serían enlazados con animales simbiontes. Gracias por ver el video.